Bueno, estos son dos equipos nuevos, hemos hecho una orientación de cómo aplicar el laboratorio y la idea fue simplificar, porque teníamos muchas máquinas pequeñas conectadas y hemos cambiado una filosofía de sistemas modulares, donde con cuatro configuraciones prácticamente hemos constituido tres equipos con solamente cuatro, con ventajas y con aumento de velocidad y de capacidad analítica. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. Gracias. 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 Gracias.